...posibilidades. Y vamos a ver de qué forma Boca decide terminar con esta noche. Si va a hacer más goles... Mete Chávez. El árbitro dice que hay córner, que no hay mano. Penal, 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 penal. Sí, 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 hay mano. Hubo mano, claro. Y hay penal para Boca tras el centro de Chávez, lo pide él. La mano, la tarjeta amarilla. Para Albarracín el capitán, eh, al seis. Amor Estado, el segundo marcador central, Tobías Albarracín. Clara, de mente dio en la mano, mirá. Bueno, vamos a verlo. Sí, aparte Albarracín saca la mano para poner en el camino de la pelota. 3, 2, 1, allí va Chávez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Chávez de penal a los 35 minutos. Boca gana, gusta, golea.